La iglesia de San Bartolomé, que data del siglo XVIII, es el máximo recinto para la comunidad católica en Tuluá. La misa del domingo es un compromiso sagrado, pero la romería de feligreses y la devoción se acrecientan en Semana Santa. Hay momentos de recogimiento de la familia. En Semana Santa venimos a orar porque tenemos fe en el Señor. Resalta la participación de los fieles el Viernes Santo en el Santo Viacrucis, en la mañana y en la noche la procesión con el Santo Sepulcro. Este año en la iglesia de San Bartolomé los feligreses han tenido mayor participación. Esa gran necesidad que tienen los fieles de acudir a los templos en esta fecha de manera especial y por eso resalto sin duda la nutrida participación de los fieles. Esta Semana Santa la feligresía ha aumentado en Tuluá, una ciudad creyente que encomienda sobre todo en estos tiempos de paz la vida de toda su parroquia.